¡Suscríbete al canal! 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 receta Yanina, juega dice juez, juega, recibe Don Goyo, alza la bola, huevo frito, pasa Goyito, defiende Yanina, alza la bola con raqueta, recibe Don Goyo, alza la bola, pasa también, eleva la bola Yanina, recibe Don Goyo, le servicio huevo frito, y es buena bola, buena bola, 4-2, 4-2, en la batista de Goyito, recibe, peladito, le servicio Yanina, salta chivito, la bota, la bota, punto para Don Goyo, punto, 5-2, 5-2, en la batista de Goyito, recibe, peladito, le servicio Yanina, chivito, defiende con raqueta, Goyito, le servicio huevo frito, no pasa la bola Don Goyo, y es cambio para el equipo de chivito, cambio, en la batista de Goyito, recibe Goyito, le servicio huevo frito, defiende, peladito, está atento a la jugada, alza la bola Yanina, se queda la bola en la anilla, es cambio, cambio para el equipo de Don Goyo, en la batista de Goyito, recibe, peladito, le servicio Yanina, chivito, al centro corto, alza la bola, Goyito, pasa Don Goyo, con dos manos, receta, peladito, le servicio Yanina, chivito, descabeza, defiende Goyito, alza la bola, huevo frito, Don Goyo, recibe, peladito, alza la bola Yanina, pasa chivito, recibe Don Goyo, pasa la bola también, huevo frito, y es cambio, cambio para el equipo de chivito, en la batista de Goyito, recibe Don Goyo, alza la bola, huevo frito, defiende, peladito, le da servicio a Yanina, que pasa la bola, Don Goyo, pasa Goyito, receta, Yanina, alza la bola, peladito, chivito, y es, ¿qué dice el juez? Mala bola, mala bola, punto para el equipo de chivito, marcador hasta el momento, bate tres, recibe cinco, en la batista de Goyito, recibe Goyito, alza la bola, huevo frito, y es buena bola, buena bola, toca el balón en el alambre, y es buena bola para el equipo de Don Goyo, en la batista de Goyito, recibe peladito, le da servicio a Yanina, chivito, al centro corto, defiende huevo frito, le da servicio a Goyito, pasa Don Goyo, le cruzan el palo, y es, punto para el equipo de Don Goyo, punto, bate seis, recibe tres, en la batista de Goyito, recibe peladito, le da servicio a Yanina, chivito, descabeza, defiende con requeta, Goyito, alza la bola, huevo frito, pasa Don Goyo, al centro corto, está atento, peladito, alza la bola, Yanina, chivito, la deja topadita, alza la bola, huevo frito, y es, buena bola, buena bola, siete, tres, siete, tres, primer quince, en la batista de Goyito, recibe peladito, eleva la bola, Yanina, chivito, bomba, recibe Don Goyo, alza la bola, huevo frito, pasa con dos manos, Goyito, recibe peladito, eleva la bola, Yanina, chivito, que descabeza, está atento, Goyito, gollito, recibe, Yanina, le da servicio, peladito, chivito, se queda la bola en la ne, y es, punto para el equipo de Don Goyo, ocho a tres, en la batista de Goyito, recibe peladito, le da servicio a Yanina, chivito, cambio para el equipo de chivito, cambio, en la batista de peladito, recibe Don Goyo, le da servicio a huevo frito, Don Goyo, está atento, Yanina, pasa la bola, chivito, huevo frito, pasa, también pasa, eleva la bola, huevo frito, pasa Goyito, defiende Yanina, eleva la bola, peladito, pasa con dos manos, chivito, con raqueta, defiende, Goyito, alza huevo frito, Don Goyo, se queda la bola en la ne, y es, punto para el equipo de chivito, cuatro, ocho, cuatro, ocho, en la batista de peladito, recibe Goyito, alza la bola, huevo frito, Don Goyo, buena bola, buena bola, cambio para el equipo de Goyo, en la batista de Goyito, receta, peladito, le da servicio a Yanina, chivito, al centro corto, defiende con izquierda, huevo frito, alza la bola, Goyito, pasa, Don Goyo, alza la bola, peladito, pasa Yanina, recibe, Goyito, eleva la bola, huevo frito, Don Goyo, que es cabeza, y es, punto y borrado, punto y borrado, borrado a cuatro, en la batista de Goyito, está atento, alza la bola, Yanina, cambio para chivito, cambio, en la batista de chivito, recibe, Goyito, le da servicio a huevo frito, centro corto, cambio para Goyito, en la batista de Goyito, recibe, chivito, le da servicio a Yanina, salta chivito, bomba, recibe, Goyito, eleva la bola, huevo frito, punto y quince, punto y quince, punto y quince para Don Goyo, arranca el segundo quince, arranca el segundo quince, alza la bola, Yanina, chivito, defiende huevo frito, le da servicio a Goyito para Don Goyo, centro corto, y es, punto, punto, punto para el equipo de Don Goyo, once, cuatro, once, cuatro, en la batista de Goyito, recibe peladito, eleva la bola, Yanina, chivito, yo, dice, Goyito, alza la bola, huevo frito, Don Goyo, defiende Yanina, le da servicio a la bola, peladito, alza, huevo frito, se queda el balón en la ney, es cambio para el equipo de chivito, en la batista de peladito, chivito, ¿qué dices, juez? mala bola, mala bola, a cambio para el equipo de Don Goyo, en la batista de Goyito, alza la bola, Yanina, chivito, topadita, defiende Don Goyo, alza la bola, huevo frito, pasa Don Goyo, receta, peladito, le da servicio a Yanina, chivito, defiende, alza la bola, huevo frito, Don Goyo, descabeza, punto para Don Goyo, punto, doce, cuatro, doce, cuatro, en la batista de Goyito, recibe, peladito, pasa la bola, alza con raqueta, Goyito, pasa huevo frito, ¿qué dices, juez? mala bola, mala bola, cambio para el equipo de chivito, en la batista de peladito, recibe, Goyito, alza la bola, huevo frito, recibe, peladito, le da servicio a Yanina, pasa chivito, y es punto para el equipo de chivito, punto, cinco a doce, cambio para Don Goyo, cambio, en la batista de Goyito, recibe peladito, le da servicio a Yanina, chivito, con raqueta, defiende Goyito, yo dice, huevo frito, pasa Don Goyo, bomba, y es punto para el equipo de Don Goyo, punto, trece a cinco, trece a cinco, tres a cinco, en la batista de Goyito, recibe chivito, alza la bola Yanina, chivito, pasa la bola, Goyito, recibe chivito, alza la bola Yanina, chivito, topadita, defiende Don Goyo, le da servicio con izquierda, huevo frito, recibe Yanina, alza la bola peladito, pasa chivito, recibe Don Goyo, le da servicio, huevo frito, tiembla la bola, alza la bola Yanina, chivito, con raqueta, defiende Goyito, le da servicio, huevo frito, topadita, defiende Yanina, alza la bola peladito, chivito, topadita, defiende Huevo Frito, que está defendiendo todas las bolas y es punto, punto para el equipo de Don Goyo, 14 a 5 14 a 5 en la base de Agoyito, recibe Peladito le da servicio a Yanina Chivito, centro corto, defiende Huevo Frito alza la bola, Agoyito Don Goyo, defiende Chivito le da servicio, Peladito pasa a Yanina, con raqueta, Agoyito alza, Huevo Frito, Don Goyo y es punto para Don Goyo, punto 15 a 5, 15 a 5 en la base de Agoyito, recibe Peladito le da servicio a Yanina, Chivito recibe Don Goyo, eleva la bola Huevo Frito, le cruzan al palo y es punto para Don Goyo punto, 16 a 5 en la base de Agoyito, recibe Chivito, eleva la bola a Yanina Chivito, recibe Goyito, le da servicio a Huevo Frito Don Goyo, recepta Peladito alza la bola a Yanina pasa Chivito, Don Goyo con raqueta Chivito, pasa Huevo Frito como pueda, recibe Peladito alza la bola a Yanina Chivito, con raqueta defiende Goyito alza Huevo Frito Don Goyo, recibe Chivito le da servicio Yanina recibe Goyito, le da servicio Huevo Frito le cruzan al palo defiende a Yanina alza Peladito defiende Goyito eleva Huevo Frito pasa Don Goyo recibe Chivito, eleva la bola Yanina pasa Peladito buena bola cambio para el equipo de Chivito en la batida está la Yanina recibe Don Goyo alza la bola Huevo Frito yo dice Goyito le da servicio a Huevo Frito Don Goyo se queda el balón en la nella punto para el equipo de Chivito marcador 6 a 16 en la batida la Yanina recibe Don Goyo le da servicio a Huevo Frito Don Goyo se le resbala el balón y es cambio para el equipo de Don Goyo en la batida está Goyito recibe Chivito le da servicio a Yanina Chivito descabeza defiende alza Huevo Frito Don Goyo recibe Yanina le da servicio Peladito pasa Chivito recibe Don Goyo alza Huevo Frito recibe Chivito le da servicio Yanina para que pase la bola Peladito alza Huevo Frito amaga bien bonito y es punto para el equipo de Don Goyo 17 a 6 en la batida está Goyito recibe con raqueta Peladito alza Yanina Chivito yo dice Goyito alza Huevo Frito Don Goyo al centro largo alza la bola Yanina pasa Peladito recibe Don Goyo eleva Huevo Frito pasa la bola la bota la bota Goyito cambio para el equipo de Chivito en la batida está Peladito recibe Goyito alza Huevo Frito Topadita defiende con raqueta Yanina pasa la bola Peladito defiende también Goyito alza Huevo Frito Don Goyo receta Peladito le da servicio Yanina Chivito alza la bola Huevo Frito Don Goyo y es buena bola cambio para el equipo de Don Goyo en la batida Goyito recibe Peladito le da servicio Yanina le cruza el palo defiende Huevo Frito alza Goyito pasa Don Goyo que le da topadita yo dice Goyito le da servicio Huevo Frito Don Goyo y es buena bola buena bola 18 a 6 en la batida Goyito recibe Peladito le da servicio Yanina Chivito recibe Don Goyo alza Huevo Frito la Yanina eleva la bola Peladito pasa Chivito recibe Huevo Frito le da servicio Goyito Don Goyo al centro corto Peladito pasa la bola Chivito está atento Goyito alza Huevo Frito Don Goyo le cruza el palo y es punto para el equipo de Don Goyo borrado 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 a 6 en la batida está Goyito recibe Peladito alza la bola Yanina Chivito la deja topadita está atento Huevo Frito alza Goyito Don Goyo y es punto y 15 punto y 15 punto y 15 para el equipo de Don Goyo ahí está Don Goyo ahí está Don Goyo recibiendo las respectivas felicitaciones de su barra por el equipo no no no